Que viva la tres veces centenaria Universidad de San Carlos y sobre todo, que viva el pueblo de Guatemala. Que viva. Y todos los estudiantes son, son, son. Y todos los estudiantes son, son, son. Que son, son. Hoy viajamos para conocer la huelga de dolores, que luego de tres años de estar encerrados, vuelve a pasar en calles y avenidas de la zona 1. Acompáñenme a conocer en esta huelga de dolores. Amigos, y así venimos a poder ver un poco en esta huelga de dolores. Y de hecho, yo de paso me pasé comprando mi pañuelo de la Facultad de Ciencias Económicas. Aquí vengo a poder mostrarles de qué es lo que ellos están realizando en esta actividad que se lleva a cabo en la huelga de dolores. Los capuchados de color rojo pertenecen a la Facultad de Derecho. Ellos son los primeros en pasar por el momento. Solo hemos visto la Facultad de Derecho, que es la que están cabezando, como les había comentado. Algunos ya están realizando algunas actividades con las personas que se encuentran viendo, por ejemplo, a quienes saltan la cuerda. Y de hecho, también aquí se están tomando algunas fotografías con algunos personajes. Previo a todas estas actividades, ellos se preparan realizando algunas actividades, como la elección del rey feo en cada una de las facultades. Cuando se lleva a cabo toda esta actividad, ellos muestran algunos personajes. Hay bastantes personas ahí aglomeradas. Cada facultad hace sus distintas actividades. Me percato de que este está vestido de una calavera completamente. ¡Guau! Vamos a ver si nos tomamos una foto con él. Cada uno tiene su propia opinión y hace sus distintas actividades de acuerdo a lo que ellos piensan. Vamos a poder avanzar un poco más para ver qué es lo que más se está llevando a cabo. ¡Arriba la USA! ¡Arriba el pueblo de Guatemala! Así es como ellos están acá manifestando. Y cada uno se viste de una manera que refleja o hace como una... Y en la parte de atrás se puede observar que varias personas están reunidas y se están llevando diferentes tipos de actividades y manifiestan sus opiniones de acuerdo al sistema que se está llevando acá en Guatemala. Y así es como ellos se expresan durante todo este recorrido y empiezan a llamar a las personas para que se unan y así seguir durante todo este recorrido. Se detienen por ciertos momentos y convivir con las personas y así poder expresarles qué es lo que se sienten. Y con los que me he encontrado manifiesta que después de estar encerrado nuevamente vuelven a recorrer las calles y poder dar sus propias opiniones. 125 años de huelga y ellos... Hay un lema muy importante que llaman y es ¡Aquí está Tuzón Chabela! En sus bocinas siempre se le escucha el canto oficial de esta huelga de dolores. Uno de los participantes en construir la letra fue Miguel Ángel Asturias y hay otros personajes que también apoyaron. Se la pasan cantando durante todo el recorrido. Cada una de las personas que van encapuchadas dicen en algunas ocasiones de que ellos no vienen por la facultad o por cada uno, sino vienen a nivel general apoyando a toda la universidad. Y es impresionante venir acá y poder disfrutar de todo esto que se lleva a cabo porque durante todo el recorrido nos encontramos con diferentes personas y nos saludan, que tal, cómo estamos. Son amables en decirte, mirad si quieres participar saltando la cuerda. Es la primera vez que vengo acá a disfrutar de todo este evento. 125 años de huelga de dolores. Hoy nos encontramos aquí con un quechalito. ¿Cómo se está disfrutando todo este ambiente de esta huelga de dolores? Ojo, ¿qué te podría decir? Realmente es algo espectacular. Estuvimos encerrados por pandemia, estuvimos haciendo actividades virtuales, pero interactuar con la gente, salir nuevamente a las calles, hacer denuncia, presentar nuestras propuestas, realmente es algo emocionante. Interactar con el pueblo, interactuar con ustedes, representando a mi facultad como rey y feo. No sé, no tiene palabras. ¿Qué les puedo decir? Estamos a tiempo, estamos en la 18 calle y sexta avenida. Vénganse, disfruten de las actividades del pueblo, porque de eso se trata la huelga de dolores. Son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nos reunimos desde anoche preparando la carroza, estamos desde días antes preparando. O sea, esto no es algo espontáneo, o sea, esto se viene preparando de hace meses, porque tenemos que llevar un mensaje bonito a la población. Venimos cansados, venimos desvelados, pero venimos contentos, venimos con júbilo, con jolgorio y decimos, ¡Arrababasaya! Porque esta noche viene a corta, perdón, muchas veces que los sábados yo también doy prédicas. ¿Qué mensaje le mandaste al pueblo de Guatemala en esta huelga de dolores? Son 125 años exactos y estamos en un momento crucial, estamos en época electoral, donde tenemos a los mismos políticos de siempre, donde no tienen propuestas, donde no proponen, donde realmente vamos a votar por el que mejor se mire en la papeleta. Yo le pido al pueblo de Guatemala que razonen su voto, que viva la tres veces centenaria Universidad de San Carlos y sobre todo, que viva el pueblo de Guatemala. ¡Que viva! Y hay un ambiente agradable en toda la Sexta Avenida. Estuve participando en algunas actividades como el saltar la cuerda, que me llamó mucho la atención. Me dijeron de que si quería pasar y participar, entonces yo procedí a pasar y a saltar la cuerda y me gustó bastante. Algunas personas que están acá, estuve preguntando acerca de cómo se sentían. Ellos me comentaban de que ha sido una alegría estar encerrado luego de la pandemia y luego de que se aperture esto nuevamente. Se sienten alegres porque estar reunidos y compartir un momento y expresar sus opiniones. Ya son 125 años de esta huelga de dolores. Si vienen a presenciar la huelga de dolores, no van a perder la oportunidad de poder degustar diferentes tipos de comidas que ofrecen acá. Esto realmente no lo hacen muy seguido, sino que en estas actividades vienen diferentes tipos de vendedores. Vienen a vender granizadas. Lo que sí vi, demasiadas carretas de chucos. Y la mayoría se paraba, se detenía a degustar ya después de caminar un momento y esperar el recorrido de la huelga. Y así es como cualquier persona que se haga presente acá puede disfrutar de todo lo que se ofrecen acá. Y las personas se recorren. El Día de Dolores es un día muy especial, en donde se llevan diferentes tipos de actividades. Y nosotros venimos a presenciar esta huelga de dolores. Nunca había venido a... Luego de ver el paso de la huelga de dolores y donde muchas personas vienen a estar este evento que se celebra cada año. También el viernes de dolores es muy conocido y donde se llevan varias actividades en todo el país. Esto es Guatemala, que nos ofrecen actividades muy hermosas. También hay familias completas que han venido a ver y a disfrutar un momento de esta huelga de dolores, ya que son 125 años que se celebra la huelga de dolores. Cada quien tiene su propia opinión. ¿Cómo te ha parecido todo este evento que se lleva a cabo acá en la zona 1, un viernes de dolores? Me ha parecido muy interesante porque nunca había venido acá y venir a ver esta huelga de dolores. Está aperturando luego de la pandemia y se ve que muchos expresan el rechazo hacia lo que se vive en el país. Y la verdad, respetamos las opiniones de cada una de las personas durante este recorrido. Luego de tres años, como lo mencionabas, vuelven a aperturar la huelga de dolores, donde también se hacen presentes distintos tipos de ventas. En realidad, ver todas estas ventas en la sexta avenida me trae el recuerdo cuando venía acá. En toda esta parte de acá había muchas ventas. Conforme fue pasando el tiempo, los quitaron. Y hoy nuevamente vuelvo a ver que sí hay un montón de ventas, tanto de comida y algunos productos que vienen a vender. Y hemos llegado al final de este recorrido y aquí disfrutar un poco de la huelga de dolores en el sexto viernes de cuaresma. Es algo muy interesante. Gracias por estar al final de este video. No olvides suscribirte. Nos vemos en una próxima. ¡Sol, son, son! ¿Qué son? Son, 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 son! Son bien de a huevo, son bien de a huevo. Y todos los candidatos, son, son, son. Y todos los candidatos, son, son, son. ¿Qué son? Son, 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 son. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!